El combate al crimen organizado y las estrategias para enfrentarlo fueron los temas de una conferencia centroamericana antipandillas organizada por la Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica. Precisamente el periodista Armando Gómez nos trae los pormenores de este evento y cómo planea abordar esta problemática las autoridades de ese país norteamericano con organismos regionales. Adelante Armando. Efectivamente Gustavo nos encontramos en la conferencia centroamericana para el combate de las pandillas en la región. Precisamente esta actividad es organizada por la Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica. Esta actividad busca analizar las estrategias que se han implementado en Centroamérica para combatir este flagelo social, político y hasta cultural que son las pandillas en la región. Precisamente conversamos con Arturo Venegas, director de la iniciativa centroamericana de reforma policial, quien nos dice que el tema de las pandillas o el tema del crimen organizado no solamente se limita al triángulo norte de Centroamérica, sino también tendría ramificaciones en el propio Estados Unidos. Veamos qué nos dijo el señor Venegas. La realidad es que las pandillas transnacionales, por eso son transnacionales y afuera del triángulo, incluido hasta los Estados Unidos, porque la realidad es que las pandillas acá de Centroamérica también tienen impacto a las ciudades allá. Trabajamos las mismas pandillas, los mismos criminales y es importante que nos comuniquemos como un equipo trabajando. Al gobierno de Estados Unidos también le preocupa la situación relacionada con el tráfico de personas y precisamente de este tema hablamos con Arturo Venegas, director de la iniciativa centroamericana de reforma policial. Centroamérica es un paso de tránsito no solo con los carteles de narcotraficante, pero también hasta el movimiento de personas y otras cosas que suceden no solo en Colombia, pero en otros países de Sudamérica que usan Centroamérica en manera de pasar para el norte, incluido México y los Estados Unidos. Y la realidad también importante para Costa Rica es reconocer que no es una isla, entonces alrededor de los países y los problemas que existen cruzan fronteras porque a los criminales no les importa la frontera. Al director de la iniciativa centroamericana de reforma policial, Arturo Venegas, también le preguntamos sobre el papel del FBI en el combate de las pandillas en América Central. Estamos ayudando en capacitación, ellos está prohibido de que trabajen casos, trabajan con las agencias judiciales, pero es importante reconocer que los casos que nosotros tenemos en los Estados Unidos, en otros países, también tocan a los criminales aquí. Al gobierno de Estados Unidos también le preocupa la situación de las pandillas, el crimen organizado en Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Precisamente abordamos ese tema con el señor Arturo Venegas, director de la iniciativa centroamericana de reforma policial. Veamos qué nos dijo. Pues no, como le dije, la violencia que existe aquí, que hace a personas, incluidos los criminales, de la comunicación que ellos tienen y que se les hace muy fácil de hacer un crimen o un delito en diferentes países sin importancia a la gobernación de las fronteras. Y lo importante para nosotros es comunicación, que siempre ha sido el problema, ¿no? De que a veces hacemos nosotros más para las fronteras que los criminales. Entonces hay que reconocer con todos los agentes que tenemos aquí de todos los países que no están trabajando, estos son los mismos propios países. Sin duda alguna la situación de la violencia y las pandillas preocupa mucho al gobierno de Estados Unidos, no solamente por sus implicaciones en América Central y en el Triángulo Norte de Centroamérica, sino también por las posibles consecuencias que puede tener en la propia Unión Americana. Recordemos que la región, o precisamente el Triángulo Norte, es una de las regiones más violentas del mundo sin conflicto. Gustavo, vuelvo con usted, que tiene más información al estudio principal.